Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por regresar a mi canal. Me presento, mi nombre es Melisa, si eres nuevo por aquí. Hoy te voy a estar compartiendo la decoración de mi cocina. Va a ser una decoración bien sencilla, pero bien bonita. Así es que no te muevas de aquí y vamos a comenzar con este video. Lo primero que voy a colocar va a ser este cuadro que fue un DIY que hice. Este cuadro es de la tienda de Ross y lo que dice adentro son como calcomanías que venden en la tienda de Dollar Tree. Solamente que yo se las pegué aquí en el cuadro. Este cuadro tenía una foto de una concha de mar, algo así. Pero yo se la quité. Me gustó por el marco que es blanco y es de espejo, obviamente. Pero para quitársela le tuve que cortar aquí con una navaja. Y como ven aquí hice mi parchererio de Yurex. Usted el azul porque no tenía el transparente al momento. Pero así está. Lo corté con la navaja y le quité la foto que tenía adentro. Y con una hoja le pegué las cosas manías que encontré en el Dollar Tree. Entonces así fue como hice este cuadro. Lo vamos a poner aquí. Y a un lado le voy a estar colocando este florero que compré en Home Goods. Está bien lindo. Lo vamos a poner aquí a un lado. Así. Y del otro lado le voy a estar poniendo este conejito que es de Target. Yo nomás le puse el listón amarillo. Así. Moviéndonos un poquito más para acá voy a estar poniendo este canister que es de Home Goods. Está bien lindo. Este lo estoy utilizando para el café. Y tengo otro más pequeño. Este chiquito también está bien curiosito. Este lo voy a estar usando para el azúcar. Eso lo vamos a poner aquí al lado. Y eso sería todo de este lado de la cocina. A la ventana también le quiero poner unas poquitas cosas. Voy a estar poniendo esta plantita que ya llevo mucho tiempo con ella. Esta la compré en Burlington. Vamos a estar poniendo aquí a un lado. Y al lado de la planta voy a colocar este que dice Feliz Primavera. Happy Spring. Está bien lindo. Este lo compré en T.J. Mines. Después voy a ponerle este conejito aquí arriba. Se ve bien furlosito. Está bien bonito. Así lo voy a dejar. De este lado de la cocina no voy a estar poniendo mucha decoración. Porque como ven mi espacio aquí es muy pequeño y bien limitado. Entonces nada más voy a estar poniéndole estas servilletas que compré en T.J. Max. Están bien lindas. Miren, tiene un conejito aquí bien bonito. Son dos. La cocina es llena que me costaba $6.99. Voy a estar poniendo una de estas tablas y la otra de un lado. Así. Arriba de la estufa le voy a estar poniendo unas poquitas cosas. Cuando no se está usando voy a estar poniendo esta bonita tabla que la compré en Target. Está bien linda porque tiene aquí un conejito. La voy a estar colocando aquí así. Voy a estar poniéndole esta jarrita. Esta la compré en Ross. Me costó $6.99 hace no sé cuánto tiempo. Pero ya llevo un poquito de tiempo con ella. Yo no recuerdo cuando la compré. Creo fue en otoño. Y le voy a estar poniendo estas flores. Estas las compré en Target. Están bien lindas. Y le voy a estar poniendo estos saleros. También qué lindos. Estos los compré en Home Kids. Venían en una canastita. Pero los voy a estar poniendo así solitos. Uno en cada lado. Aquí a un lado voy a estar poniendo este otro conejito. Este me gustó como para las cucharas. Cuando no estoy cocinando voy a poner la cuchara aquí. Este lo conseguí en Ross. Me costó $3.99. Pero miren está bien lindo. Lo vamos a poner aquí a un lado. Ya eso sería todo para este espacio. Y así cuando uno cocina nomás muevo esta charolita o esta para otro lado. Y ya tengo la estufa libre. Pero así. A la isla voy a estar colocando esta bandeja. Voy a estar colocando esta almacenita de grifanes. Esta base para la vela. Esta vela que compré en Target. Esta huele bien rico. Y por último voy a estar poniendo este conejito que es de Marshalls. También me gustó $6.99. Está bien lindo, bien curioso. Vamos a estar poniendo aquí. Y así fue como quedó mi cocina. Déjame saber en los comentarios abajo qué pensaste de esta decoración. También te invito a que te suscribas a mi canal. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!